Ay mujer, echa el cuento como es, esa historia es al revés, tú lo sabes y yo también Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la tomé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la tomé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Es que tú eres una de las chifrasadas de Anelita, te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película, ah, con los colmillos como Drácula Tiene actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la hovedera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina y pa' la baila activa Me encanta ese acento de Colombia y ese peneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esa nalga Que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, mueve esa nalga ahora que tiembla Mueve esa nalga ahora que tiembla Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa chica de día, de ablita, de noche, le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te dejas ya te agarras, te hipnotizas, te dominas, te devoras y te lo vacías hasta en el coche Que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla Mueve esa nalga ahora que tiembla Que tiembla, que tiembla, que tiembla Mueve esa nalga ahora que tiembla Con la boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo Con la boquita la tomé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la romé yo, con lo que tengo yo Alex, chachaló N-I-C-K Niqui, Niqui Niqui, 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 Niqui Dímelo, parcero Alex Sensation Dios mío Saga White Black John Paul El Increíble La Industria Dímelo Para todas las diablitas disfrazadas de Santica Que tiembla, que tiembla, que tiembla